Hola, ¿cómo están? Hoy me gustaría hablar sobre un rasgo de personalidad muy complejo que puede llevar a las personas a tal punto de no querer avanzar por miedo a equivocarse. Esto es Una Luz en el Camino, un análisis de nuestra vida cotidiana con el licenciado Santiago Pabán. Estoy hablando del perfeccionismo. Si bien las personas perfeccionistas pueden sacar un provecho positivo de esta característica, también es una realidad que en muchos casos se convierte en un inconveniente porque se puede llegar al extremo de no hacer cosas con tal de no equivocarse. El problema de esto es que es verdad, pueden ser personas que nunca, entre comillas, cometen errores, pero lamentablemente tampoco hacen algo. Hay una frase de Ferdinand Foch que fue un comandante de la Primera Guerra Mundial que viene justo para este tema. La frase dice así En otras palabras, es preferible equivocarse haciendo algo que no hacer nada. Esto aplica para todos los órdenes de la vida. En el momento de hablar, en las decisiones familiares, en las cosas que tenemos que hacer, en el estudio o en el trabajo, salvo algunas excepciones, lo mejor es actuar. Aunque tengamos imperfecciones y no quedarnos con los brazos cruzados con la idea de que esa es la mejor manera de no equivocarse. Por supuesto que no estoy hablando de ser imprudentes o mandarnos como un caballo desbocado, sino de luchar contra el temor de ser juzgados. Incluso esto puede afectar la vida espiritual. Muchas veces escuché a personas decir que no se acercaban a Dios porque todavía tenían errores y no podían ser tan perfectos como ellos quisieran. Es justamente lo contrario. Es al lado de Dios como se perfecciona la vida. Y de hecho, estando con Él, uno puede errar y caer, pero muchísimo más estando lejos de Él. En resumen, el orden correcto es ir a Dios primero así como estamos. Y después, Él mismo se va a encargar de ir perfeccionándonos. No te quedes sin hacer cosas por temor a que no salgan como esperás. Dale para adelante que muchas veces no queda otra que aprender de los errores. Para conocer más acerca de este tema, me gustaría ofrecerte la revista Evidencias. Podés pedirla gratis de la siguiente manera. Envíanos un WhatsApp al 1162-261229 o búscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. La revista Evidencias te va a ayudar a conocer más a Dios y de esa manera juntos aprender a vivir un día a la vez. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.